¡Oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! El club deportivo Eureka pudo ayer cantar el alirón en casa a falta de cuatro jornadas para que finalice la liga. Los turiasonenses se proclamaron de forma matemática campeón de su grupo y, por lo tanto, la próxima temporada ascienden de categoría y jugarán en primera regional. Los de Óscar Martínez tenían que ganar y esperar que el pradillano no ganase su partido en Castiliscar. Antes de que finalizara el encuentro en el municipal turiasonense ya se conoció la noticia del empate del pradillano, lo que sumado a la victoria del Eureka convertía al equipo en el campeón de manera matemática. La euforia y la alegría se desataron en el banquillo y también en las gradas. Cuando el árbitro pitó el final del encuentro, todos los jugadores se reunieron en el centro del campo y aplaudieron a la afición y después salieron corriendo en busca de su entrenador para amantearlo, una acción que repitieron también con el presidente del club. ¡Gracias! 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 La fiesta continuó en el vestuario donde pasaron por la ducha entrenador y presidente entre el jolgorio de los jugadores. Después, directiva, equipo, familiares, amigos, socios y aficionados compartieron una pequeña merienda antes de seguir con la celebración por Tarazona. Bueno, que hace no mucho hablábamos de que era casi un hecho y hoy por fin ya podemos decir que el Eureka es campeón de liga, que asciende el año que viene a primera regional y que es la categoría donde queríais ver al equipo desde hace mucho tiempo. Sí, pues la verdad es que se han conseguido los pronósticos que hablábamos el otro día. El Castiliscar ha empatado a dos. Sabíamos que antes de acabar el partido ya sabíamos el resultado del Castiliscar. Bueno, y ha sido una explosión de alegría ya cuando hemos acabado aquí el partido. Estás muy emocionado, ¿no? ¿Has mucho tiempo esperando este momento? Sí, cuatro años que de verdad se nos han hecho muy, muy largos. Por fin el fruto que se ha sembrado se ha conseguido sacar esto para adelante, que era el ascenso de la primera regional. ¿Cómo lo vais a celebrar? Bueno, pues ahora por todo alto. Ahora nos vamos todos por ahí, a ver, a pasarlo bien. ¿No dependíais hoy de vosotros mismos? Hubiese sido una pena no poder, que las matemáticas os hiciesen campeones fuera de casa hubiese sido una lástima por no poder celebrarlo con la... Sí, sí, exactamente. Nosotros queríamos celebrarlo aquí. Cuando toca celebrarlo fuera es que es diferente. No sé, pero tenemos la esperanza de que se consiguiera lo que se ha conseguido, ¿no? Aquí en toda la zona, ¿no? Y que disfrutar a la gente que ha venido de, no sé, del cómo juegan estos chavales, que han hecho una temporada sensacional jugando al fútbol. Bueno, y no sé, superioridad de los chavales es que juegan mucho, juegan bastante bien. ¿Mensaje para el equipo, para la afición? Pues que darle las gracias a todos, a patrocinadores, a la afición, a los jugadores, a mis compañeros de junta directiva, que sin ellos también, a todos, en especial a todos, a todos, a todos. El año que viene, que, como os lo planteáis, ahora ya sí que se puede hablar. Sí, pues, no lo sé, ya a partir de, tranquilamente, ahora tenemos, acaba en marzo la temporada, nos quedan meses para ir, no sé, estudiando un poco de lo que va a ser la próxima temporada, ¿no? Algún cambio, lógicamente, habrá, pero bueno, como te comento, siempre con chavales de Tarazola y con Marca, que es lo que queremos. ¿El aliciente de ese derbi con el Novayas, no? Sí, además, sí, el año que viene, sí, bueno, rivalidad, pero sana, sana. Buena relación entre los dos clubes. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Pues a celebrar lo presente. Muchas gracias a vosotros. Ahora sí, ¿no? Ya te comenté en la anterior entrevista, que aún de momento no, pero hoy sí. Hoy ya nos han duchado, nos hemos puesto contentos, hemos ascendido a Primera Regional, muy bien. Un día de muchas emociones. Un día de muchas emociones, sí, y sobre todo aquí con mi hijo, con mis jugadores, bien, muy contento. Mensaje para tus chicos, ¿no? ¿Qué les dirías? Darles las gracias, sobre todo, darles las gracias. Hoy he tenido que dejar a dos fuera, me ha dado mucha pena, pero el fútbol es así, solo nos admiten 16. Pero sobre todo, ya te digo, darle muchísimas gracias por los de este año. Me han hecho disfrutar muchísimo. De momento, encima, no hemos perdido ningún partido, pues darle las gracias. Y también a la Junta Directiva, a los cuatro o cinco que están aquí todos los días, desinteresadamente que vienen, darle las gracias también a ellos. El objetivo que os marcáis para lo que queda de temporada, no perder ningún partido, para decir, hemos ganado y encima no hemos perdido ningún partido. La intención de la Junta Directiva es esa. Nuestra intención también es hacer lo mismo, no llegar a no perder ningún partido. ¿Es pronto para hablar de la próxima temporada o ya se puede comentar, no? Ese derbi con el Novaya es como algo atractivo. Derbi con el Novaya, con el Ágreda, sí. Es una categoría muy emocionante. Además, todos cercanos de por aquí, quitando dos o tres que estarán fuera. O sea, que muy contentos y, ya te digo, con el Novaya es sobre todo derbi casero. ¿Veis que se os puede atragantar la categoría o os veis con fuerzas para estar sin problemas en primera? Como yo te comenté la anterior entrevista, la base del equipo yo creo que la tenemos. Quitando, haremos dos, tres, cuatro retoquitos, pero la base del equipo la mantendremos. Yo estoy muy contento con ellos. Para celebrarlo, ¿no? ¿Cómo lo veis a celebrar? Pues sí, esta noche nos toca. Esta noche nos toca. Sí, iremos por ahí a tomarnos unas copas y a pasárnoslo bien todos y ya está. Venga, muchas gracias. Sobre el partido entre el Eureka y el Vallo, que finalizó con un triunfo por 3-0, decir que fue un encuentro de gran emoción. Los locales salieron al campo dispuestos a controlar el balón para que no hubiera ninguna sorpresa y ya en el minuto 4 se produjo una gran ocasión al disparar Héctor Salvador desde fuera del área grande, estrellando el balón en el larguero. El Eureka siguió dominando el partido con varias ocasiones de gol que no se materializaban. Mediada la primera parte, una jugada por la derecha con centro al área es rematada de cabeza por Héctor Salvador al fondo de las mallas. Gol recibido en las gradas por el numeroso público con una alegría y una pasión impresionante. Siguió el equipo buscando el segundo gol que les diera más tranquilidad y en el minuto 41 un pase en profundidad para Mario es rematado por este consiguiendo el segundo gol. La fiesta en las gradas iba en aumento ya que las noticias que llegaban desde Castiliscar, donde perdía el Pradilla, no eran favorables a los intereses del Eureka. Con el resultado de dos goles a cero terminó la primera parte. En la segunda siguió el partido la misma tónica que en la primera, dominio total del Eureka, buscando el tercer gol que sentenciara el partido. Gol que llegó en el minuto 37 en una buena jugada de Kiko que batió al portero.